Hoy en la tercera etapa de Colombia Oro y Paz, nuevamente Ariel Richese y el equipo de Quick Step han sido fabulosos en la forma en que han colocado a Fernando Gaviria al frente en los últimos metros para que se levante con la tercera victoria en línea en esta competencia en el país suramericano. El segundo puesto para el día de hoy fue para Mateo Maluchelli de Androni seguido por Juan Sebastián Molano. La clasificación general ha quedado con Fernando Gaviria en primer lugar. A 17 segundos se encuentra Juan Sebastián Molano de Manzana Postobón y el tercer lugar es para Mateo Maluchelli. Mañana etapa de montaña. Hasta la próxima. Chao, chao.